Buenas tardes, mi nombre es Gonzalo Bayón y les doy la bienvenida a La Otra Mirada, el programa de entrevistas de Tova Argentin TV. Nos encontramos a un día del 12 de octubre, día de respeto por la diversidad cultural. Es un día importante, puesto que la construcción de la identidad nacional en Argentina está basada por las olas migratorias que han llegado al país a través de la historia. Para hablar de las migraciones y estas olas de visitantes de otros países, tenemos la presencia del señor Juan Carlos Quisquen Rodríguez, él es licenciado en Comunicación Social y es integrante de la Coordinadora Migrante y Consejería para Migrantes de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Nacional de La Plata. Juan, muy buenas tardes, gracias por aceptar esta entrevista. Buenas tardes, Gonzalo, buenas tardes a los integrantes de Tova TV Argentina y gracias por la invitación. Juan, me gustaría comenzar la entrevista contándonos cuál es el trabajo que realiza la Coordinadora Migrante. Bueno, la Coordinadora Migrante se empieza a tomar entidad ya por fines del 2016 aproximadamente, luego de algunas declaraciones de conocimiento público que hiciera aquel entonces la Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, donde haciendo un uso malintencionado del sistema, las estadísticas del sistema estadístico de la Nacional de la Pena, del SNEP, asocia la migración al delito, al narcotráfico específicamente. Hay un uso intencionado, tergiversado que hace la Ministra de Seguridad y se masifica esta postura que tiene estas declaraciones en los grandes medios de comunicación, en la cual me acuerdo que por aquel entonces con un grupo de compañeros, compañeras, éramos integrantes de lo que es el Consejo de las Comunidades Peruanas, Consejo de Consulta de la Comunidad Peruana en la Argentina, en La Plata específicamente, y sacamos un documento público de rechazo. Luego hubo algunas sucesivas de hechos, de declaraciones, estuvo también previamente los dichos del senador por aquel entonces, Miguel Ángel Pichetto, que ponía un manto de estigmatización criminalizando a los migrantes. Y esto, a principio veíamos que se venía una situación bastante complicada en la Argentina, ya a través de estos dichos estaba el presidente Mauricio Macri en el gobierno, había llegado el presidente Donald Trump también al gobierno de Estados Unidos, con un discurso xenófobo, antimigrante, y bueno, a fines de enero del 2017, el presidente nacional promulga el decreto 70 barra 2017, en la cual modifica la ley de migraciones. Nosotros en aquel entonces, bueno, me acuerdo que la primera actividad que tuvimos fue una convocatoria, un plantón, como le decimos en Perú, yo soy de Perú, en las puertas de migraciones, en la cual llegó mucha gente, y organizaciones sociales y gente independiente también. Me acuerdo que dejamos un documento, manifestamos nuestro rechazo contra el decreto, y ahí es donde empieza a tomar forma lo que sería la coordinadora migrante. Convocamos, tuvimos una rueda en ese momento, una tipo asamblea, en la cual dijimos de volver a juntarnos para problematizar lo que venía sucediendo, y bueno, ahí tuvimos otra reunión, y sucesivamente empezamos a problematizarnos lo que estaba pasando en la Argentina. Me acuerdo que hasta antes de ese decreto yo no había tomado conciencia de lo que es ser migrante en la Argentina, yo cuando llegué a la Argentina vine a estudiar. ¿En qué año ya estudié? Yo llegué en el 2007 y me vine a estudiar periodismo y comunicación social en un contexto donde, sobre todo los que son de los países asociados e integrantes del MERCOSUR podían acceder a la documentación, sobre todo, que te permitía poder acceder a la educación, y nunca me había problematizado mi identidad migrante hasta que este decreto, de alguna forma, empiezo a sentirlo, como empezaba a afectar. Y en la población migrante en general. Nosotros me acuerdo que como primera discusión que teníamos por aquel entonces con los compañeros y las compañeras, era de que el decreto iba a tener un impacto negativo en la migración, en la migración sobre todo latinoamericana, porque cuando la ministra de Seguridad y el senador Miguel Ángel Pichetto hablaban, le ponían nombre a la migración específicamente. No era una construcción xenófoba contra migraciones europeas, por ejemplo. No, 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 exactamente. Entonces, nosotros me acuerdo que vimos por aquel entonces que el DNU lo que iba a generar era la xenofobia, la discriminación, y que iba a profundizar la precarización laboral, sobre todo en los migrantes. Siempre en situaciones de contexto muy difícil, el hilo se corta por la parte más fina, en este caso a los migrantes. Y reuniones van, vienen, nos acercamos a distintas organizaciones sociales, de derechos humanos, nos acercamos a la universidad porque empezamos a ver de que era necesario poder buscar aliados en esta denuncia que veníamos haciendo contra el decreto. Y bueno, llegamos a la Universidad Nacional de La Plata, al Consejo Social, donde planteamos la situación de por qué considerábamos que el decreto vulneraba los derechos de los migrantes, y pudimos conseguir que el Consejo Social de la universidad se manifieste con una preocupación sobre el decreto. Me acuerdo que articulamos con la Comisión Provincial por la Memoria también. Presentamos algunos proyectos, algunas propuestas en el Congreso, articulamos en distintas mesas de debate, con distintas organizaciones de Buenos Aires, de Mendoza, de Córdoba, sobre esta situación. Y ahí es como fue tomando, de alguna forma, la Coordinadora Migrante. Conocimos a un compañero docente, hijo de peruano, de la Facultad de Trabajo Social, en la cual charlamos sobre la situación de la comunidad migrante. Él es Diego Bermeo, que es el actual director de la Coordinadora Migrante y Consejería para Migrantes, que tiene un trabajo muy interesante sobre los pueblos originarios y las comunidades migrantes, específicamente en lo que es el Gran La Plata. Entonces, charlamos con Diego, vimos la necesidad de poder construir un espacio que no solamente denuncie y acompañe, sino también que pueda elaborar este contenido académico sobre las migraciones. Y es ahí donde toma forma y nace la Coordinadora Migrante y Consejería para Migrantes, que es parte del Laboratorio de Investigación y Movimientos Sociales de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Nacional de La Plata. Tiene un nombre bastante extenso. Bastante extenso, pero muy importante el trabajo que vienen realizando. Este famoso decreto 70-2017, que aparte de poner trabas en el proceso migratorio de las personas, también facilita su expulsión. Recordemos que en el 2017, esta intención del gobierno, de Mauricio Macri, de llevar adelante estos decretos y estas construcciones xenófobas, estaban relacionados con un plan de ajuste económico que quería llevar adelante en Argentina y con este tipo de decretos iba a impedir que las colectividades se puedan manifestar, puedan salir a la calle, por esa facilidad que tendría el gobierno con este decreto de la expulsión de estos manifestantes. Poniendo en contexto, en la realidad, en la actualidad, ya no tanto únicamente las manifestaciones, ¿qué tanto podría afectar un decreto de estas características, por ejemplo, a la colectividad senegalesa, que en su gran porcentaje trabaja en el comercio ambulatorio, por ejemplo? Es una actividad muy rechazada por muchas autoridades en Argentina. Sí, nosotros vimos que el decreto tenía un impacto por el lado legal y después por el lado social también. Como bien dice Gonzalo, un contexto bastante difícil económico. Es más, en su momento denunciamos que el decreto buscaba un chivo expiatorio para no discutir la situación social que venía atravesando la Argentina, estamos hablando del 2017, en la cual no había ni necesidad ni urgencia para modificar el decreto, la ley de migraciones, y tampoco es que, como te decía, las cifras que planteaba la ex ministra de Seguridad en aquel entonces eran del todo ciertas, hacía un uso tergiversado. Entonces vimos que el eje que quería discutir el gobierno era justamente esto de poner un chivo expiatorio a los migrantes para no discutir otras cosas. Y por el lado legal nos pone a todos los migrantes en situación de vulnerabilidad. Porque el migrante queda, por ejemplo, ante la ley en una desigualdad de acceso a la justicia con respecto al ciudadano nativo. Y no hay que decir también en lo social que tenía un impacto, por ejemplo, del manto de estigmatización que caía sobre los migrantes. ¿No? Migrante peruano, anarco, colombiano, narco. Y esto, ¿cómo lo pudimos ver después? Lo pudimos demostrar porque justamente en las escuelas, por ejemplo, donde estudiaban hijos de migrantes, sufrían bullying. Había un ninguneo en la atención en los hospitales a los migrantes, por ejemplo. Y una persecución a los migrantes jóvenes en los barrios vulnerables también. Bien, nosotros hoy por hoy seguimos pidiendo que el DNU se derogue porque el DNU está vigente. Una de las cuestiones que discutimos, le discutimos al gobierno actual, es que justamente el DNU, que fue promulgado en un contexto que no era ni necesario ni urgente, hoy sigue vigente. De alguna forma está avalado también por el gobierno actual. Y que se derogue inmediatamente. Y que se ponga a discutir una nueva ley de migraciones. Porque la ley de migraciones se discutió en el 2003 y se promulgó en el 2010. Imagínate que pasaron 7 años para que se pueda promulgar. Entonces nosotros creemos que hoy por hoy se tendría que discutir nuevamente esta ley de migraciones donde contemple a los nuevos actores sociales. Porque, por ejemplo, la migración senegalesa, que si bien hubo una migración, data la migración senegalesa a mediados de los 90, en el 2000 para adelante hubo una migración más fluida de la comunidad senegalesa y en el 2007-2013 mucho más aún. Hoy por hoy se estima que la comunidad senegalesa, si bien no es tan masiva como la comunidad peruana, paraguaya, boliviana, pero es una comunidad que hoy por hoy se encuentra en vulnerabilidad con respecto al acceso a la documentación. Entonces una ley de migraciones podría problematizar y discutir el por qué la comunidad senegalesa no puede acceder a la documentación, por ejemplo. Y esto es de conocimiento público, hecho probado en todos los países. Persona, ciudadano que no puede acceder a una documentación, a un DNI, es una persona que se está vulnerando su derecho y que no puede acceder tampoco a los otros derechos. Si bien el Estado argentino contempla que todo ciudadano que pisa suelo argentino tiene acceso a los derechos, eso es cierto, una constitución que es bastante progresista en ese sentido, pero el acceso a la documentación es fundamental para poder acceder a un trabajo, sobre todo que en algunos trabajos te piden para que puedas trabajar el documento y no la precaria. La precaria no tiene ante los ojos del empleador una validez como si lo tiene un documento argentino. Documento nacional. Bien, el trabajo de la coordinadora comenzó con este decreto en relación principalmente con las migraciones latinoamericanas. En la actualidad, ¿cómo es el trabajo que lleva adelante la coordinadora con respecto a la colectividad senegaliza? Nosotros, si bien empezamos a trabajar con las comunidades latinoamericanas, las comunidades más grandes, más masivas, en la ciudad de La Plata vimos particularmente que en el 2018 había habido una persecución muy intensa hacia los trabajadores de la calle, de nacionalidad senegalesa, que esto también cuando lo vemos en la ciudad de La Plata específicamente data de muchos años atrás, 2007 había habido ya una persecución, en el 2010 también, cada cierto tiempo la comunidad senegalesa es víctima, sea el gobierno que sea, de turno de una persecución y asociada siempre al delito, asociada siempre a la ilegalidad. Entonces, en el 2018, a mediados, allá por junio, julio, si no mal lo recuerdo, había habido dos casos puntuales de un chico senegalés en la cual, defendiendo, él no era ni vendedor ambulante, defendiendo a un compatriota suyo que le estaban quitando sus cosas porque había un procedimiento que controla urbano con la policía de la provincia de Buenos Aires, cuando hacen estos operativos, no hacen el debido proceso, no cumplen el debido proceso, y entonces le estaban quitando las cosas a los chicos y este chico se metió a defenderlos y lo detuvieron, a él y a otro chico argentino, trabajador de la universidad no docente. Nosotros, como coordinadora, me acuerdo que convocamos a una asamblea en la Facultad de Trabajo, ahí ya estábamos conformados como coordinadora para migrantes y consejería, coordinadora migrante y consejería para migrantes, en la cual fue una reunión muy masiva, llegaron organismos de derechos humanos, sociales, políticos, y la universidad, la defensoría del pueblo, la Comisión Provincial por la Memoria, me acuerdo que hasta concejales de la ciudad llegaron. Entonces, en ese momento, planteamos la situación, estuvieron los chicos de la comunidad senegalesa, y producto de esa primera reunión es que se conforma la Asamblea por los derechos de los trabajadores migrantes, en la cual, como primer punto, salió la realización de un protocolo contra detenciones arbitrarias, porque una de las cosas que veíamos era justamente eso, el tema de cómo hacían los operativos, y otra de las cuestiones que salió también es talleres de derechos, que lo llevó adelante un grupo de colectivos de abogados populares, de las ciegas, lo cual fue bastante positivo, porque nosotros, me acuerdo que en julio, en junio, cuando tuvimos la primera reunión, partíamos desde una idea, un concepto que tenía la misma comunidad, de que eran ilegales, y que estaban cometiendo un delito, y que por ende estaba bien lo que hacía la policía y el control urbano. Las autoridades tenían derecho a reprimir de esa manera. Bueno, entonces, cuando pasó eso, me acuerdo que después de los talleres que se hicieron con el colectivo de abogados populares de la ciega, partíamos de una visión, primero, por ejemplo, de discutir los derechos internacionales, y luego los derechos locales, que les cambió por completo la perspectiva a los chicos, pasaron de verse, porque nosotros creemos que, primero que nada, ningún ser humano es ilegal, entonces, los chicos se problematizaron, rediscutieron la idea que tenían sobre la ilegalidad, y bueno, pasaron a verse como migrantes irregulares, que no es que estaban de forma ilegal, sino que lo que faltaba era un trámite administrativo para poder resolver el tema de la documentación. Es más, muchos de los chicos que trabajan en la venta ambulante son monotributistas, ¿no? Una de las cosas que le discutíamos al Estado en aquel entonces era esta doble moral, ¿no? Cómo el Estado los perseguía, y cómo también el Estado, por otro lado, recaudaba, ¿no? Porque al ser ellos monotributistas, se están pagando, y a pesar de que no tienen el DNI ni la nacionalidad, entonces, ellos están haciendo un aporte, aporte que no lo van a ver después, porque no tienen la documentación, entonces, la doble moral del Estado. Y también otro de los puntos importantes fue de que los chicos empezaron a concebir también que la actividad que realizaban, la venta ambulante, no era un delito, sino era una... Una contravención. Una contravención, exacto. Lo cual cambia totalmente el paradigma, ¿no? De cómo uno se percibe. Una cosa es delinquirio, otra cosa es una falta, y bueno, está relacionada también con este problema que hay de falta de trabajo. Sí, es más, mira, una de las cosas que también se hizo de la coordinadora con un grupo de estudio de afrodescendientes fue una encuesta donde encuestamos a los chicos que viven en la ciudad de La Plata, en la comunidad senegalesa, y una de las cuestiones que saliera, por ejemplo, que los chicos, muchos te hablaban idiomas, el francés, bueno, además el huelof, que es el idioma nativo que tienen, y el castellano, ¿no? Algunos tenían oficio inclusive, y nosotros, las cosas que salían, ¿no? Todas las preguntas que se hacían, era de que ellos llegaban a la venta ambulante porque no había otra alternativa, ¿no? Entonces ahí es donde también nosotros problematizábamos y discutíamos que en realidad lo que estaban haciendo los chicos era una cuestión de supervivencia. Entonces, problematizamos este protocolo y le discutimos también a las autoridades municipales de que contemplen, ¿no? El tema de la venta ambulante para la supervivencia. Convengamos que los trabajadores de la calle no trabajan en una actividad para enriquecerse, ¿no? Muchos de ellos lo hacen como para poder pagar sus alquileres, alimentarse y ayudar a su familia en sus países de origen. En el trabajo que realizaron como coordinadora y trabajaron con esta violencia represiva de las autoridades, de la policía, ¿identificaron alguna diferencia en el trato que se le hace al trabajador ambulante senegalés en comparación de algún trabajador de otra nacionalidad, ya sea argentino, peruano, boliviano o cualquier otra nacionalidad que no sea la senegalesa? No, a nosotros nos llamaba mucho la atención porque en realidad los operativos eran contra todos los migrantes, por eso cuando se conformó la asamblea, era una asamblea por los derechos de los trabajadores migrantes, se hacían operativos en general, pero bueno, era más visible el operativo hacia la comunidad senegalesa y también había como una solidaridad de la sociedad argentina con respecto a la comunidad senegalesa, ¿no? Una de las cuestiones que nosotros problematizamos y discutimos dentro de la coordinadora bastante, ¿no? Cómo esta empatía no se ve tan bien visibilizada en otras comunidades que también sufren atropellos, ¿eh? Muchos de la comunidad, no solamente en la venta ambulante, sino comunidades que trabajan en el campo, por ejemplo, ¿no? Y esa empatía, ¿por qué crees que se da? Creo que porque hay una mirada occidental con respecto a lo que uno concibe, uno lo considera a los ciudadanos que vienen de África, que hay mucho desconocimiento inclusive en la sociedad, ¿no? Muchos dicen, ah, están escapando de las guerras, están muy mal, pero cuando uno conversa con los chicos de la comunidad senegalesa te dicen que en realidad Senegal no vive en una guerra ni tampoco es que están muy mal. Ellos migran porque es parte de su cultura, de su tradición y porque quieren una mejor calidad de vida también, ¿no? Esto es natural. La migración no es un fenómeno de un país solamente, sino es un fenómeno mundial. Todas las personas hemos migrado en el transcurso de nuestra vida. Todos los países han compuesto por distintas identidades migratorias y eso hace un aporte enriquecedor, ¿no? A los países. La agenda migrante hizo un relevamiento referente a los ingresos económicos de los migrantes. En este relevamiento se pudo saber que el 58% de los migrantes dejaron de percibir algún ingreso económico a raíz de la cuarentena, que se está viviendo en Argentina. Este porcentaje, ¿qué tan alto puede ser en relación de una colectividad como la senegalesa, donde el mayor porcentaje de sus integrantes trabajan en la venta ambulatoria? Mira, nosotros, particularmente en la comunidad senegalesa, como no es muy masiva, en la ciudad de La Plata pudimos trabajar y articular también con otras comunidades. Pero a diferencia de otras comunidades, al ser una comunidad bastante nueva, no ha podido tejer vínculos o redes con organizaciones sociales, organizaciones de la sociedad civil de la Argentina. Algo que la comunidad por ahí paraguaya, boliviana, peruana, sí lo ha podido. Una cosa que también vimos es que, por ejemplo, la comunidad chilena o colombiana, al ser una comunidad o venezolana relativamente nueva, no ha podido tejer estos vínculos, estas redes con distintas organizaciones, que en este contexto de la pandemia han cumplido un rol muy importante, porque en los barrios, por ejemplo, donde viven muchos migrantes, se organizaron ollas. Nosotros como coordinadora tenemos una olla, por ejemplo, migrante, pero después hay distintas organizaciones que tienen ollas populares donde van los migrantes. La comunidad senegalesa, al ser una comunidad que está viviendo dentro del casco urbano de la ciudad de La Plata, yo te hablo por lo de la ciudad de La Plata, no participan de estas ollas y porque también hay una cuestión cultural también, de que la comunidad senegalesa está atravesada por una cuestión de religión y de costumbres que es muy distinta a las costumbres que tiene por ahí la comunidad latinoamericana, que se organizan de otra forma. Entonces, lo que pudimos establecer es un vínculo y redes con distintas organizaciones sociales para poder garantizar algo de alimentos en la comunidad. Y le reclamamos también al Ministerio de Desarrollo Social del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia de Buenos Aires que pueda facilitar algunos alimentos para los migrantes que están por fuera de este circuito de las ollas populares. A lo cual pudieron resolver con algo alimentos en dos oportunidades. Y después hicimos distintas campañas de donación, de aportes. Entonces, por ese lado la comunidad platense y en La Plata hay mucha ayuda, bastante ayuda de muchas organizaciones y de gente que no milita, que se solidariza y apoya a la comunidad. Entonces, el tema de la comida de alguna forma se pudo resolver. El tema de... Hay otro tema de que la comunidad senegalesa muchos envían remesas a su país para poder ayudar a su familia porque es parte de los motivos por qué migran. Migran los varones y mandan remesas para sus familias en Senegal. Entonces, eso se vio interrumpido. Los alquileres se tenían que seguir pagando porque los chicos viven en alquileres y tienen que seguir pagando la luz, el agua, el gas y no había ningún tipo de ayuda. Hicimos en el relevamiento en la cual de 200 chicos que viven, 220 que viven en la ciudad de La Plata solamente 30 habían podido recibir el ingreso familiar de emergencia, el IFE y el resto no por una cuestión de la documentación y entonces ahí hubo una gran necesidad en la comunidad de salir nuevamente a las calles para poder trabajar y exponiendo su salud. Y cuando salen a trabajar en las calles lo que reciben es represión, es contravenciones, denuncias, denuncias por vulnerar la cuarentena y también contra la ley de marcas. Algo que en este contexto con el DNU vigente facilita la expulsión porque una de las cosas que facilita este DNU es justamente las expulsiones express. Las expulsiones sin derecho a estos migrantes a poder apelar por ejemplo una sentencia. Esto es bastante grave porque nos pone a los migrantes en general como ciudadanos de segunda clase delante de la ley. Bien, estamos con Juan Carlos Quezquen, integrante de la Coordinadora Migrante y Consejería para Migrantes de la Facultad de Trabajo Social de La Plata. ¿Les parece si nos vamos a un pequeño corte? Dice la producción. Vamos a un pequeño corte y continuamos con la entrevista. En Argentina, a través del decreto 1584 se cambió la denominación del feriado celebrado cada 12 de octubre. El Día de la Diversidad Cultural en Argentina modificó al antiguo Día de la Raza que se celebra en toda Hispanoamérica el recuerdo de la llegada de Colón a nuestro continente. Este cambio dota esta fecha de un significado acorde de respeto por la diversidad étnica y cultural. También se rompe con el uso del término raza que da pie a diversos actos de discriminación por resaltar y asociar determinadas características físicas y culturales. Será en este día, lunes 12 de octubre, que la colectividad Selegalesa residente en la ciudad de La Plata realizará un festival virtual por los derechos de la comunidad senegalesa. Con la consigna que el racismo no sea pandemia, buscan visibilizar su cultura, además de enunciar los actos de violencia y represión que sufren por parte de las autoridades platenses a consecuencia de la actividad comercial que realizan. Hola, mi nombre es Chay Cueche. Les invito al festival virtual por los derechos de los inmigrantes senegales de La Plata el 12 de octubre 2020 en live por el Facebook y por el YouTube Argentin TV, Tuva Argentin TV. Estamos en entrevista con el señor Juan Carlos Quesquen, licenciado en comunicación social e integrante de la coordinadora migrante y consejería para migrantes de la facultad de trabajo social de la Universidad Nacional de La Plata. Juan, estábamos hablando del tema que sufre, que padece muchos migrantes, vendedores ambulantes en relación a la violencia que lleva adelante las autoridades para combatir este tipo de comercio. Algo llamativo que vos habías señalado es el tema de las marcas que teniendo en cuenta que la venta ambulatoria es simplemente una contravención no es un delito con el tema de las marcas hay un punto importante puesto que en relación a este tema he visto muchas noticias en los medios de comunicación donde se nombra a muchos fiscales que después son felicitados por estas marcas vamos a hablar de estas grandes marcas y el trabajo que realizan es simplemente documental es decir le realizan alguna denuncia a algún vendedor que la denuncia no va a ver luz por la poca cantidad de mercadería que vende este vendedor ambulante pero le sirve como puntaje y después son premiados por estas marcas y por estos medios de comunicación ¿qué tanto afecta? ¿qué tanto puede afectar el trabajo de un vendedor ambulante a una marca como Nike como Adidas? en realidad nada ahí lo que hay es una cuestión muy perversa porque estas marcas estas grandes marcas como bien dices apuestan bastante en publicidad son Nike Adidas Ribot son marcas que tienen que destinan bastante dinero en lo que es la publicidad y que es una publicidad que siempre está o apunta un público juvenil o un público deportista o no deportista pero tiene un nicho en la cual por medio de la televisión de la radio de internet trata de convencer o de buscar más clientes gente que compre estas marcas y por el otro lado también son marcas que tienen precios bastante altos bastante excesivos muchas veces difícil de poder acceder la persona que no puede acceder a comprar una marca en un local quizá que pueda estar muy caro una remera unas zapatillas y las puede conseguir a otro precio yo pienso ¿qué culpa tiene el vendedor ambulante? porque si el vendedor te vende un producto que no tenga esa marca que es tan promocionada ese pequeño loguito y que la gente lo busca porque la finalidad de esta marca es justamente generar un deseo en las personas la persona genera un deseo de querer acceder a eso a esa marca porque te da o estatus porque te satisface un deseo o porque lo viste el jugador que quizá uno es hincha ese jugador y va y lo busca no puede accederlo tiene la posibilidad de acceder a un precio más económico y que bueno el producto no es original la persona va y lo compra si el vendedor ambulante tuviese el mismo producto sin esa marca que es por la cual les hacen las denuncias penales no lo venderían es así no lo venderían entonces ahí está lo perverso también de cómo opera el sistema en la cual te genera un deseo que digo te genera porque no es un deseo es un deseo natural hay una construcción previa para que puedas desear ese producto y después se criminaliza siempre al eslabón más débil porque el vendedor ambulante que está vendiendo en la calle es el eslabón más débil de toda esta cadena de comercialización claro en otra entrevista que tuvimos con un vendedor ambulante de la colectividad senegalesa me comentaba si las autoridades desean combatir este delito que está relacionado con las marcas en vez de ir a los pequeños vendedores de mantas deberían ir a las grandes distribuidoras porque bueno estos vendedores en un lugar compran esto pero bueno las autoridades no se meten con estos grandes productores bueno esa es otra cuestión porque algunos productos se producen en la Argentina y algunos ingresan por aduana entonces no es que los productos le llegan de la nada a los chicos los chicos van y lo compran en negocios entonces nuevamente ahí el eslabón siempre se corta por la parte más débil y después te lo venden como que la policía control urbano están combatiendo a las mafias a la venta ilegal y en realidad le están quitando la supervivencia a un colectivo bastante vulnerable la posibilidad de trabajar otro punto que señalabas Juan era que esta colectividad sale a vender por una necesidad por una falta de trabajo este es un problema social que son las autoridades las que tienen que solucionarlo lógicamente que es lo que pasa cuando las autoridades en vez de solucionarlo complican más la situación esto esto para hacerte referencia a lo que pasó en La Plata hace unas semanas el intendente Julio Garro el intendente de La Plata a través de sus cuentas de Twitter y de Facebook presentó un pequeño video imagino lo habrás visto de 40 segundos lo pasamos el otro día acá en el programa donde pone en cuestión el trabajo de esta colectividad es decir pone en duda que de verdad sean trabajadores ambulantes y no terribles mafias como ellos los llaman y este bueno este video sugestivo termina con la leyenda de que van a combatir con las mafias ¿cuál es el trabajo de estas autoridades? ¿por qué se manejan de esa manera? yo creo que hay un desconocimiento de parte de las autoridades sobre la comunidad senegalesa nosotros empezamos a conocer a la comunidad conforme nos fuimos acercando nos acercamos hablamos con la comunidad nos interesamos por escucharlos primero que nada saber cuáles son las necesidades que tienen ahí es donde nos centramos el tema de la documentación por ejemplo el tema de cómo se organizan en base a la religión es muy enriquecedor eso una comunidad muy organizada así y muy solidaria también hacia dentro de la comunidad muy solidaria te abren las puertas te invitan a sus casas te hacen parte de la comunidad me parece que si bien hay una intención de parte de las autoridades municipales del intendente Julio Garra en la ciudad de La Plata yo creo que tiene que ver mucho con con la idea de mostrar algo de gestión estamos combatiendo las mafias para mejorar el comercio en realidad no se combate ni la mafia porque no hay una mafia y tampoco con eso va a mejorar el comercio de nada porque la gente que elige comprar a un vendedor ambulante es porque no puede acceder a comprar en otro negocio no es que un vendedor ambulante le quita el negocio a un local son públicos que eligen comprar en un lado porque no tienen porque no pueden y entonces está el doble discurso y además el impacto que esto tiene porque el video ese para una persona que no conoce la comunidad senegalesa para el ciudadano común que ve ese video y se queda con ese video va a pensar que detrás de la comunidad hay mafia y empiezan a apelar al sentido común y te dicen ah con razón se organizan y están todos juntos y yo vi una persona que siempre está con ellos que los cuida y en realidad porque es una comunidad muy organizada pero esto en base al te lo digo yo que lo conozco a la comunidad que con integrantes de la coordinadora nos hemos acercado pero esto dicho del intendente la criminalización desde una autoridad es terrible porque no toda la gente se acerca a la comunidad o se interesa por saber qué es lo que les pasa qué es lo que tienen cómo se organizan cómo viven entonces yo lo que o conoce la realidad de esta colectividad lo que recomendaría es sí que las autoridades municipales se acerquen y que que busquen cuál es que se interesen para saber cuál es la necesidad que tiene la comunidad desde que empezó la cuarentena hasta esta fecha no ha habido ninguna campaña de 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 hisopado en la municipalidad o en la ciudad de La Plata se hacen todas las semanas campañas del detectar que es ir a buscar el virus a la comunidad senegalesa no se la ha hecho la comunidad senegalesa que vive en el casco urbano entonces sin embargo se la criminaliza de esta forma eso es terrible bueno esta peligrosa construcción de sentido que dices que lleva adelante las autoridades que tan peligrosa también es la construcción de sentido que hacen los medios de comunicación puesto que me parece que los medios de comunicación grandes hegemónicos hablamos Infobal La Nación Clarín en La Plata el día va muy de la mano con el discurso de las autoridades en este caso la intendencia de Julio Garro Sí lo que hace reforzar el discurso oficial el discurso oficialista de criminalización y los medios de comunicación justamente refuerzan esta mirada en la subjetividad de las personas si una persona lo ve en la cuenta de Facebook del intendente luego abre un medio de comunicación y lee una nota que refuerza lo que dice el intendente sobre un manto de sospechas porque uno cuando empieza a leer las notas entre líneas no tiene ningún argumento sólido pero bueno cuántas personas te leen la nota entre líneas y cuántas te terminan de leer la nota muchas veces se quedan inclusive con el título pero porque vivimos en un estamos en una era en donde la información circula tan rápido y a tanta velocidad y hay tanta circulación dando vuelta que cada vez la gente lo que hace es leerte los títulos y los medios te refuerzan eso que plantea el discurso dominante hay por suerte también medios de comunicación alternativos que te muestran la otra voz la voz de los que no tienen voz en los medios de comunicación masivos y te cuentan la otra mirada desde la comunidad senegalesa desde adentro pero bueno no son medios muy grandes no llegan a toda la ciudad de La Plata pero son importantes también bien Juan como habíamos anunciado al comienzo del programa estamos a un día del 12 de octubre acá en Argentina desde 1917 durante el gobierno de Yrigoyen se celebraba el día de la raza en el 2007 por un pedido del INADI se pidió cambiar la denominación del día de la raza entendiendo que este concepto de raza es un concepto peyorativo que pone en relieve algunas características sobre otras y bueno hice el puntapié inicial para procesos de discriminación es por esto que a partir del 2010 por el decreto 1584 en Argentina se celebra ese día 12 de octubre el día de respeto a la diversidad cultural mucho más acorde a las realidades que vemos de respeto a las diferencias a las distintas tipos de cultura y de etnias con los cuales convivimos y es precisamente en esta fecha que la colectividad senegalesa en La Plata está llevando adelante el festival virtual por los derechos de los migrantes senegaleses de esto quiero que conversemos más adelante Juan porque sé que la coordinadora está trabajando con esta colectividad y queremos compartir un pequeño video referente al 12 de octubre y también a la invitación que hace la colectividad senegalesa sobre este festival virtual por los derechos de los senegaleses bueno cuando quieran adelante en Argentina a través del decreto 1584 se cambió la denominación del feriado celebrado cada 12 de octubre el día de la diversidad cultural en Argentina modificó al antiguo día de la raza que se celebra en toda hispanoamérica el recuerdo de la llegada de Colón a nuestro continente este cambio dota esta fecha de un significado acorde respeto por la diversidad étnica y cultural también se rompe con el uso del término raza que da pie a diversos actos de discriminación por resaltar y asociar determinadas características físicas y culturales será en este día lunes 12 de octubre que la colectividad senegalesa residente en la ciudad de La Plata realizará un festival virtual por los derechos de la comunidad senegalesa con la consigna que el racismo no sea pandemia buscan visibilizar su cultura además de denunciar los actos de violencia y represión que sufren por parte de las autoridades platenses a consecuencia de la actividad comercial que realizan hola problematizar de la actividad de la actividad de estas diversidades culturales y bueno a raíz de esto nos da pie para presentar esta invitación que hace la colectividad senegalesa en la plata referente referente al festival virtual por los derechos de los migrantes senegaleses en la plata que entiendo la coordinadora a la cual integras Juan está colaborando con esta colectividad si la coordinadora es parte de la organización como otras organizaciones más es la verdad que es muy muy interesante y también te llena de esperanza de que otro mundo realmente puede ser posible otro mundo mejor puede ser posible porque ante los atropellos de las autoridades podemos ver de que mucha gente se solidariza muchas organizaciones y muchas personas se acercan a la comunidad a preguntar cómo están y qué es lo que les viene pasando y bueno producto de eso de mucha gente que se solidariza con la comunidad senegalesa es que nace este festival y para de alguna forma también contrarrestar el discurso xenófobo discriminador que vienen promulgando las autoridades municipales y nace este festival que es justamente para mañana lunes y en la cual van a participar muchos artistas van a haber no solamente cantantes músicos poetas pintura poemas y este son únicamente traiciones y costumbres senegalesas o va a haber participación de otras colectividades no la gente que se que se sumó para aportar con su granito arena la parte artística son de distintas comunidades muchos ciudadanos argentinos bandas inclusive este no es solamente la comunidad senegalesa va a estar este conducido por un chico senegalés y por una chica argentina que bueno Jimmy que es este uno de los conductores y Zulema que es la chica que va a conducir y va a hablar en español y Jimmy va a hacer la traducción al Wolof Zulema Enríquez Zulema Enríquez ¿Cuál es la modalidad en esta cuarentena? ¿Cómo va a llevarse adelante este festival? Va a ser virtual va a ser transmitido por el canal Tuba Argentina TV y este y bueno va a ser por medio de una plataforma virtual donde tengo entendido que hay personas que se han sumado en la parte técnica para poder operar este festival la verdad espero que mucha gente pueda participar pueda conocer a la comunidad y que se acerque no solamente por medio del festival sino que cuando vea un vendedor senegalés o a cualquier trabajador senegalés que se acerque que le pregunte que que lo conozca que trate de conocerlo desde adentro que no se queden con este con con este prejuicio que se intenta instalar desde distintos gobiernos porque no solamente lo que les pasa en la plata es algo de la plata porque también les viene pasando mucho en Buenos Aires en 11 en distintas localidades una muy buena oportunidad como para poder empezar a conocer a la colectividad senegaliza y sabemos los horarios de que hora a que hora va a ser empieza a las 7 de la tarde y y se va a extender por dos horas este una de las cuestiones Gonza que habías planteado hace un momento el tema que se da justo en el contexto del día de la diversidad en la cual justamente lo que se intenta también es poder derribar estas ideas de lo que es la raza lo que fue hasta hace muchos hasta hace unos años lo que se venía celebrando que en algunos países todavía se sigue celebrando que pensar que la raza existe es como ya la ciencia se ha dicho mucho lo que sigue hay que remarcar siempre que el concepto de raza es una categoría política social que pone en una supremacía unas razas por sobre otras por eso siempre es mejor y el ideal es lo correcto y es en realidad es así es hablar de la diversidad porque en la diversidad justamente está también el poder entender al otro a la otra y puede ponerse en el lugar la empatía por medio de la empatía en el otro en la otra me parece que hoy por hoy a estas alturas hablar de raza no tiene mucho sentido se presta más a la xenofobia a la discriminación al racismo además no existe la raza en la humanidad la raza es un concepto muy primario del siglo XIX nosotros que cursamos comunicación hemos estudiado Malinowski en antropología es un concepto antropológico que bueno que si bien fueron los primeros acercamientos de la ciencia para entender al ser humano ponía este estatus estas gradas entre las razas entre comillas blancas superiores a las indígenas a las negras a las chinas o litales bueno este es un concepto bueno que por suerte ahora se está reviendo pero no en todo el mundo como tú decías este día de respeto a la diversidad cultural es un hecho que se da en Argentina en Perú me parece que es el encuentro de dos mundos el día por el encuentro de dos mundos exactamente son otras concepciones Perú y Chile celebran con la misma categoría la misma denominación bueno esto también está muy relacionado con cómo se está empezando a ver la construcción de identidad en Argentina la identidad nacional recordemos que estas miradas diversas no estuvieron presentes en los primeros años de construcción de la argentinidad si nos vamos a unos años atrás a unas décadas atrás cuando empezamos a ver las nuevas constituciones argentinas en el año 1853 por ejemplo hay un artículo que todavía se mantiene con el cual hemos debatido en muchas entrevistas acá el artículo 25 de la constitución nacional donde dice que el estado va a fomentar la llegada de inmigrantes para producir en la industria en la siembra para que puedan aportar en la ciencia lamentablemente este artículo que todavía se mantiene no habla de las migraciones en general sino nos habla de la migración europea es decir nosotros los migrantes latinoamericanos no estamos aptos como para aportar en industria en ciencia en arte mira sabes que cuando nosotros empezamos a problematizar el tema del decreto 70 2017 ¿por qué siempre vuelvo a este decreto? porque insisto es necesario que se derogue un gobierno que se llama nacional y popular no puede mantener un decreto de esta envergadura y por eso creemos que es fundamental que se derogue nosotros empezamos a discutir desde la defensiva siempre salíamos a discutirle el discurso que el gobierno de aquel entonces decía sobre los migrantes ¿no? un discurso estigmatizador xenófobo que promovía la discriminación y siempre estábamos discutiendo los aliados que buscábamos en aquel entonces y por eso recurrimos a la universidad porque vimos que la universidad es un actor muy importante en la ciudad de La Plata entonces dijimos bueno vayamos a la universidad tratemos de dar la discusión en la universidad y ganémonos a ese actor tan importante que es la universidad para discutirle a la sociedad pero siempre discutíamos respondiendo lo que salían a decir las autoridades en un momento dijimos bueno ¿cuánto más vamos a seguir respondiendo a lo que están diciendo? y me acuerdo que empecé a buscar información y di con un libro que es el impacto en la economía argentina el impacto en las migraciones en la economía argentina del sociólogo Lelio Mármora él es docente en la universidad 3 de febrero en la cual me parecía interesante el análisis que él hace en el libro donde es creo yo el primer investigador que se toma en cuenta el aporte que hacen las migraciones y no el uso que hacen las migraciones de los sistemas en la argentina porque uno pone el sistema sanitario migraciones y te van a salir informes te van a salir informes televisivos escritos o la educación por ejemplo de todo el uso que hacen los migrantes y nadie te habla del aporte que hacen los migrantes entonces empezamos a ver de que bueno era necesario poder visibilizar y dimos con algunos artículos del INTA por ejemplo donde el INTA planteaba que el cordón hortícola del Gran Buenos Aires en su gran mayoría era de la mano de obra de la comunidad boliviana ¿cuántas personas cuando llega el verde el fresco a sus mesas se problematizan y ven que en esa producción hay un aporte en esta colectividad tal cual la recuperación del tomate platense un tomate emblema en la ciudad de La Plata ha sido recuperado justamente por el trabajo de la comunidad boliviana la comunidad peruana en el cuidado de los adultos mayores la comunidad paraguaya en la construcción hay un aporte ni que decir esto lo plantea hay un aporte pasivo que hacen todos los migrantes cuando compran cualquier producto cuando pagan un alquiler que es por medio del IVA pero después hay un aporte activo también que es en el caso de la comunidad senegalesa que pagan su monotributo por ejemplo los chicos pagan un monotributo en AFIT y ellos están haciendo un aporte activo además que con todas las compras que hacen hacen un aporte pasivo y bueno la conclusión es de que a pesar de que todo el aporte que hacen las comunidades migrante en la Argentina no se condice para nada en el uso que hacen la comunidad de los servicios porque muchos migrantes tienen la obra social particular ni que decir en la academia en la academia por ejemplo docentes investigadores migrantes también que muchas veces porque no muchas veces invisibiliza también la identidad migrante yo te digo yo me sentí un migrante a partir de de enero del 2017 cuando sale este decreto hasta antes no me sentía un migrante en la época universitaria me sentía un estudiante y después era parte de la sociedad siempre sin olvidar mis tradiciones peruanas ¿no? mi idiosincrasia pero me sentía parte de la comunidad después entendí de que además de peruano además de peruano viviendo en la Argentina soy migrante también y muchas veces se invisibiliza esta categoría del migrante y bueno yo creo que hay que discutir siempre el tema del aporte que hacen los migrantes ¿no? porque si no entonces somos también presa fácil expuesta a que cualquier gobierno venga y te quite los derechos ¿no? y discutir no es solamente promulgar leyes no es solamente promulgar derechos sino también es dar las herramientas para que los migrantes y las migrantes puedan defender sus derechos no es solamente dar una ley de migraciones y decir esta es la ley y a partir de ahora tienen derechos sino también dar las herramientas para que el migrante pueda defender esos derechos dar la posibilidad a los migrantes el derecho a dar derecho bien bueno en este informe en mármora que vos comentabas me llamó bastante la atención hay una parte que habla de la educación donde bueno se habla mucho del presupuesto que gasta el Estado de la educación pública pero bueno haciendo un análisis exhaustivo ¿no? claro de los gastos en educación el 80% de los gastos son gastos inamovibles es decir que con los estudiantes o sin estudiantes igual va a haber gastos y resalta el aporte de los estudiantes en el tema académico a futuro y bueno se ha construido una importante biblioteca en la universidad pública bueno Juan muy interesante la entrevista queremos agradecerte tu presencia en esta entrevista y bueno y si querés hacer alguna invitación referente a la coordinadora o a los trabajos que realizas sí para las personas que nos quieran buscar hemos recibido en este último tiempo muchas muchas necesidades acompañamientos pedido de ayuda acompañamiento entendemos de que en este contexto las comunidades migrantes en general les ha costado mucho poder resignificar su trabajo muchas no han podido hacerlo y se han visto en muchas necesidades bueno lo pueden hacer las personas por medio de nuestra página de Facebook y también invitarles para mañana a que participen de este festival y tener siempre la cabeza abierta a poder siempre extender lazos de solidaridad entre los distintos pueblos las distintas comunidades que habitan el suelo argentino creo que solo así podemos realmente hacer una sociedad mucho mejor perfecto Juan es parte del objetivo de este programa también queremos agradecerte e invitar a todos a toda la audiencia para que nos puedan acompañar el próximo domingo como siempre en la otra mirada el programa de entrevistas de Touba Argentin TV muchas gracias buenas tardes gente hoy estamos acá junto a tu canal Touba Argentin TV en la ciudad de La Plata hoy les vamos a mostrar un local llamado African Store Car Cadifan en el cual encuentras todo tipo de mercadería billeteras carteras relojes desparlantes todo tipo de cosas al mejor precio en la calle 7 entre 50 y 51 y el otro local se encuentra en la calle 137 entre 62 y 63 puedes encontrar la mejor mercadería al mejor precio nos esperamos acá African Store Car Cadifan es Chau buenas tardes gente hoy estamos acá junto a tu canal Touba Argentin TV en la ciudad de La Plata hoy les vamos a mostrar un local llamado African Store Car Cadifan en el cual en el cual encuentras todo tipo de mercadería billeteras carteras relojes parlantes todo tipo de cosas al mejor precio en la calle 7 entre 50 y 51 y el otro local se encuentra en la calle 137 entre 62 y 63 puedes encontrar la mejor mercadería al mejor precio nos esperamos acá African Store Car Cadifan de Best Town buenas tardes gente gracias